Hola, ¿lo recuerdas? Hace más de 25 años que viaja por todo el mundo con distintas portadas, pero con un contenido profundo como es el del tarot. Todos tenemos preguntas y todos buscamos respuestas. Esta es una vía, la del tarot es una vía más de las muchas vías estupendas que hay. El día 5 de marzo, en el Congreso del Tarot de la Escuela de Mario Casals, una servidora, Aginsalara Rivera, haré una ponencia que se llama Viaje al inconsciente. ¿Quieres obtener respuestas? Pues todas están en tu interior. Hay que entrar, hay que preguntar, hacer la pregunta correcta para recibir la respuesta adecuada. Te invito a que vengas a ese congreso con todos mis compañeros, magníficos ponentes, magníficas personas. El 5 de marzo, en Barcelona, en el Hotel Mont Blanc. ¿Tienes preguntas? Pues ya sabes, a buscar respuestas. El 5 de marzo, en Barcelona, Congreso del Tarot.